Este es un problema muy sencillo de dinámica que dice así Una jarra está sobre una repisa, la repisa tiene una altura de 1.70 metros y la jarra resiste un impacto de 20 kilómetros por hora ¿Se quiebra la jarra tras caerse? Bueno, primeramente, dice ahí que la repisa tiene una altura de 1.70 metros es decir, la jarra tiene una altura de 1.70 metros Primeramente, vamos a hacer una conversión Dice ahí que la jarra resiste un impacto de 20 kilómetros por hora Es decir, la velocidad final de la jarra es la que estamos buscando para saber si se quebró o no se quebró Para convertir 20 kilómetros por hora la tenemos que convertir a la unidad de la velocidad que es metro sobre segundo Entonces, 20 kilómetros por hora la vamos a multiplicar por 3 Primeramente, ¿cuántos segundos tiene una hora? Tiene 3.600 segundos Es decir, la vamos a multiplicar por 3.600 segundos Perdón, por hora entre 3.600 segundos Eso es para poder eliminar hora Hay que saber un poquito de álgebra Para esto Hora entre 3.600 segundos Luego Hay que eliminar kilómetro Entonces, se multiplica ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Tiene 1.000 metros 1.000 metros entre kilómetro Y H entre H Bueno, eso es Se elimina Kilómetro Arriba Kilómetro en el denominador También se elimina Y 20 por 1.000 20.000 entre 3.600 Eso es igual a 5.5555 Metros sobre segundo Recuerden que la velocidad Se mide en metros sobre segundo Entonces, esta es la velocidad Que va a resistir El Perdón La jarra Es decir, si la jarra Sobrepasa esta velocidad al caer Se va a quebrar Si es menor Va a resistir el impacto Bueno, ahora ya tenemos aquí los datos Y Es decir, la altura Es 1.70 metros La jarra al caer Pues Todo objeto Cae por la gravedad Entonces la gravedad es 9.81 metros Sobre segundo al cuadrado La velocidad inicial En Y Es decir, la velocidad inicial Que tiene la jarra Va a ser cero Porque pues está Sin movimiento Primero Y luego la velocidad final En Y Es decir, la jarra De la jarra Eso Es una incógnita Porque es lo que estamos buscando Necesitamos saber A cuánta velocidad Va a caer la jarra Para saber si Si se cae O Perdón Si se rompe O va a resistir El impacto Hay varias fórmulas Aquí Dinámica Hay que buscar Cuál es la La que nos va a ayudar Esta es la fórmula Que nos va a ayudar Las fórmulas se van Reduciendo Y unas salen de otras Bueno Una de las fórmulas Es 2 Por gravedad Por Y Que viene siendo la altura Es igual a la velocidad final De Y al cuadrado Menos la velocidad inicial De Y al cuadrado Vamos a hacer un despeje Porque estamos buscando Velocidad final Al cuadrado Entonces Perdón De velocidad final Velocidad final De Y al cuadrado Es igual a 2GY Más Velocidad inicial Al cuadrado De Y Necesitamos Quitarle ese exponente A la velocidad final Y para eso Debemos Ponerle raíz Al miembro Derecho Entonces Que la velocidad final Es igual a la raíz De 2GY Más la velocidad inicial Al cuadrado De Y Y ya que tenemos Despejada Aquí Velocidad final Ya podemos Meter los datos Tenemos todos los datos Que requiere esta fórmula Tenemos la gravedad La altura Y la velocidad inicial Primeramente Va a quedar así Velocidad final Es igual a 2 por 2 por 9.81 M Sobre segundo Al cuadrado Que es la gravedad Por la altura Que viene siendo 1.70 M Más Cero al cuadrado Y eso es cero La velocidad inicial Es cero Y cero al cuadrado Es cero Es un poco difícil Es un poco difícil escribir Aquí la verdad No tengo un pintarrón Por estos momentos Y ya sacando Pues estos datos 2 por 9.81 Por 1.70 Viene siendo 33.354 Y la raíz De 33.354 Viene siendo 5.7741 M Sobre segundo Y esta es la velocidad final Que tiene la jarra Si se dan cuenta Sobrepasa El límite Es decir La jarra Se quiebra ¿Por qué? Porque Ahí dice Que resiste Un impacto Un impacto De 5.5555 M Sobre segundo Al cuadrado Y la velocidad final Que tiene aquí Es mayor Que eso Entonces se quiebra Así que No hay que lanzar Esa jarra Mejor Para que no se quiebre No hay que no se quiebre No hay que ya Por lo que no se quiebre